Música Estamos pasando por un momento histórico en la humanidad Un momento donde nos detenemos a pensar lo que hemos hecho Y que es lo que puede pasar más adelante Ahora, si estás haciendo las cosas de manera correcta Muy seguramente debes estar viendo este video desde la comodidad de tu casa Y como aquí hablamos de viajes En este video quiero compartir contigo 6 consejos Para que comiences a planear tus próximos viajes Así que, comencemos Música Ya sea porque tienes viajes programados o deseas realizar varios en este año Comienza a plasmarlos como metas alcanzables Escríbelos con nombre y fecha específica Ten claro cuáles serán tus próximos objetivos Luego de superar todo lo que estamos viviendo Coloca metas en diferentes tiempos Y divide esas metas Para que día a día te acerques más A ese viaje que quieres hacer Ese lugar que deseas conocer Esa experiencia que anhelas vivir Música ¿Has escuchado alguna vez del mapa de los sueños? Pues bien Este mapa aplica para todo tipo de metas Pero como estamos hablando de viajes Aquí podrás plasmar en un cartel Todas aquellas imágenes que representen los lugares que quieres conocer O las experiencias que deseas vivir Cuando lo puedes plasmar y ver todos los días En un sitio específico de tu casa Te ayudará a enfocar tu energía Hacia el cumplimiento de esa meta ¿Qué tal por ejemplo Pegar una imagen de esa playa que deseas conocer? Esa ciudad que deseas visitar Ya sea solo o acompañado o acompañada Busca las imágenes que representen esos sueños que deseas cumplir Por los que vas a trabajar hoy mismo No esperes a que pase la cuarentena Es ahora cuando debes comenzar a planear ese mapa Pégalo en un lugar donde lo veas todos los días Y agrégale los mensajes e imágenes que más te gusten Música La tecnología está a la orden del día Y si hablamos de viajes También podemos irnos a visitar lugares de manera virtual Existen diferentes páginas en internet Que te dejaré en el primer comentario de este video Donde podrás visitar museos, galerías, torres, antigüedades, parques E infinidad de sitios de manera virtual Obviamente no es lo mismo que estar allá Pero también tenemos claro que ya lo tenemos plasmado Y se convirtió en una meta para nosotros Pero mientras eso pasa ¿Qué tal si vamos a conocer un museo Que quieras descubrir y comenzar a aprender de él? Música Existe un método muy famoso llamado Kaizen Son una serie de pasos que buscan que obtengas Todo lo que te propongas Como si fuera una receta de cocina Para no hacer tan largo este video En el primer comentario te dejaré una página Para que lo leas con mayor profundidad Aún así te contaré de manera general ¿Cuáles son estos pasos? Música ¿Qué es lo que quieres lograr y en cuánto tiempo? Tienes que ser muy concreto o concreta Y saber exactamente qué es lo que quieres Porque se ha demostrado que la mayoría de personas No obtienen lo que quieren Porque sencillamente no saben lo que quieren Si quieres un viaje Di a dónde, cuándo, solo, acompañado, por cuántos días Ser específico te dará las herramientas Para los siguientes pasos Música En este punto vas a revisar Qué alternativas tienes para alcanzar ese objetivo Si quieres conocer Australia Deberás analizar Qué es lo que necesitas para llegar allá Cuánto dinero Con cuánto tiempo de anticipación Debes comprar los boletos Cuánto necesitas ahorrar Por los próximos cinco meses Debes analizar Qué es lo que tienes que hacer Para cumplir ese objetivo Música Este punto se trata de dividir tu objetivo en plan grande Si por ejemplo vas a viajar a Australia Deberás tener claro de cuánto es tu presupuesto Por decir una cifra Digamos que son cinco mil dólares Y el viaje es dentro de cinco meses Sabrás que en cada mes tienes que haber ahorrado mil dólares para el viaje Y así en cinco meses tendrás todo el dinero con lo que vas a vivir el tiempo que necesitas estar allá Ahora dividimos el plan macro en planes más pequeños Si decimos que al mes debes ahorrar mil dólares Entonces divide esa cantidad por 30 días Y sabrás cuánto debes guardar o generar cada día para lograr ese objetivo Cuando nos proponemos objetivos más pequeños Sabemos que estamos avanzando conforme lo vamos planeando Y por último Nada de lo que hablamos va a funcionar Si no te pones a trabajar en ello No importa si crees que no lo haces bien Estás por encima de miles que ni siquiera lo intentan Como todo Es un proceso Pero si realmente lo anhelas No tendrás excusas Música No sabemos cuánto va a durar todo lo que estamos viviendo Pero algo que sí puedes ir revisando Son las ofertas de viajes para después No significa que ya debes comprar Pero sí puedes ir mirando Cómo están manejando las ofertas Diferentes portales web Para cuando ya estés listo Y puedas salir Sepas muy bien en qué horarios buscar Y en qué páginas visitar Esto te ayudará a hacer una investigación Y aprender a moverte entre las ofertas de internet Música Esto es primordial Sin un orden financiero puedes quedarte a mitad de camino de tu viaje O calcular mal tus gastos Revisa los gastos que tienes al mes Y de aquí a la fecha que tienes programada para el viaje Aparte un porcentaje para ir destinándolo para tu salida Sin que te afecte el día a día No dejarte llevar por los antojos Y comprar lo que realmente necesitas Te ahorrará un dolor de cabeza Además de esto En internet vas a encontrar cantidad de información excelente Para que aprendas cómo ahorrar en tus viajes Y lo mejor de todo Gratis Y por último El más importante No salgas y cuídate Para evitar la propagación Aprovecha este tiempo de cuarentena Para planear lo que más puedas Y ejecutar conforme la situación lo permita Mientras haces todo eso Cuida tu salud y la de tu familia Abajo te dejaré las indicaciones Que la OMS Nos da para prevenir esta enfermedad Entre ellas Está el lavarte las manos 5 veces al día Como mínimo Si sientes malestar Usa tapabocas Y es mejor que no estés en contacto con personas Si vas a estornudar Que sea en tu tapabocas Cámbialo O en un pañuelo O cúbrete con el brazo Es momento de no pensar solamente en nosotros Sino en las demás personas Solo si hacemos las cosas bien Podremos estar disfrutando más adelante De sitios espectaculares Y totalmente tranquilos Y ahora cuéntame ¿Qué estás haciendo en esta cuarentena? ¿Qué estás haciendo en esta cuarentena?